¡Hola, Morghulis, frikis! Les voy a ser honestos, la verdad es que el tutorial quedó tan largo que mejor decidí partirlo en dos porque, pues, mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, el día de hoy te voy a decir cómo podemos hacer un stream con tu PlayStation más OBS sin comprar la capturadora. ¡Iniciamos con el tutorial! Otra aplicación que vamos a utilizar es la de PC4 Remote Play. Para eso, obviamente, nos hemos ido a la página de PlayStation y observamos que lo podemos descargar tanto en la Google Play como en la App Store. Nosotros ya lo habíamos descargado, así es que vamos a proceder a instalarlo. Continuar, es una instalación sencilla. Para decir, ¿dónde quieres? Ah, sí, en el disco principal. No tiene mayor... Dice que si queremos conservarlo, en este caso, si lo quieren conservar adelante, vamos a... Yo lo voy a mover a la basura, no pasa nada. Pero a final de cuentas sigue estando en la página de Sony. Ya una vez que tenemos instalado el PC Remote Play, lo procedemos a abrir. Y aquí va a decir, ok, selecciona... Vamos a entrar a nuestra PlayStation Network. Esto va a ser como una especie de login con el que precisamente entras a comprar cosas en línea, ¿va? Una vez que ya accedimos, nos va a decir que confirmemos y continuemos. Claro que sí. ¿Qué vamos a seleccionar? Pues lo que tengas. PS5, PS4. Vamos a linkearlo manualmente. Para eso nos dice que entremos a nuestra configuración de Play y ahorita les voy a enseñar cómo es el proceso. Ok. Una vez que ya estemos aquí, nos vamos a ir a la parte de nuestra configuración. Configuración de conexión a uso a distancia. Agregar dispositivo. Y nos va a poner un número. Bueno, como podemos observar en la pantalla de nuestra computadora, ya tenemos en esta ventanita el uso a distancia de la PlayStation 4. Es muy práctico, es muy fácil y muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Básicamente vamos a reducir esta ventana. Por acá. Vamos a abrir nuestro OBS. Recordarán que ya teníamos nuestro preventivo armado. Ahora nos vamos a la parte del Overlay. Y aquí, en la parte del Overlay, vamos a agregar la fuente de captura de pantalla. Y a esta le vamos a poner PS4. ¿Vale? Le damos a aceptar. Y ahí nos va a decir, sí, claro, la pantalla que vas a capturar es esta. ¿Vale? Pero, ojo, aquí está capturando la pantalla porque si yo capturo ventana, esto exige más procesos. ¿Vale? Exige más rendimiento de hardware. Que en esta cuestión, por ser una laptop, pues no tenemos tanto ese poderío. Lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es capturar solamente la ventana del Remote Play. ¿Vale? Entonces, para esto, en la esquina aparecen unos nodos. Presionando Alt, podemos, digamos que modificar el tamaño del Crop. Tenemos una pantalla bastante grande por la cuestión de que la resolución del monitor de esta computadora, pues es más amplia que el famoso 1980. Entonces, de este lado nos vamos a cerciorar de que, en efecto, estemos nada más capturando nuestra ventana de Remote Play. Que hicimos pequeña para que pudiera encajar tanto el OBS como nuestra ventana. ¿Vale? Ya una vez que tenemos aquí configurado esta, ahora sí, a esta le vamos a dar en transformar y le vamos a dar en ajustar a la pantalla. ¿Vale? De esta forma ya tenemos nosotros la captura de la ventana del PlayStation Remote y podemos hacer nosotros nuestro stream. Entonces, aquí en el Overray lo único que vamos a hacer es darle agregar fuente, nuestro dispositivo de captura, que en este caso vendrá siendo nuestra cámara. ¿Vale? Vamos a agregar cámara. Voy a decir, ¿cuál es la que quieres? La de la computadora, porque no tenemos cámara externa. Ahí me están viendo. Y le damos en aceptar. ¿No? Ahora lo que resta es hacer el cuadrito más pequeño y lo acomodamos para poder posicionar nuestro gameplay. De esta forma puedes hacer tu propio stream sin necesidad de una capturadora. Esos son los beneficios. Haces tu stream sin comprar una capturadora, porque una capturadora oscila entre los 600 pesos y los 4 mil y tantos. Y la otra es que, a final de cuentas, con tu laptop puedes hacer un stream con OBS metiendo tu escena de en breve comenzamos. De ahí entras al aire con tu stream y, ¡ay, muchachos! ¿Cómo están? Y la otra cuestión es que el contra de todo esto, porque siempre hay un contra, es que dependemos del Wi-Fi. ¿Vale? Dependemos del Wi-Fi. Entonces, digamos que la consola está conectada a la computadora a través de la misma red doméstica. Y esto puede ocasionar que en algún punto, si llega otro dispositivo, pues pueda perderse la conexión. Y nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado. De hecho, aquí ahorita en estos momentos estamos viendo imágenes de cómo empezamos a transmitir nosotros nuestro primer stream. Y llegó un punto en el que a veces el control como que se ponía medio loco y todo ese rollo. Pero a final de cuentas, bueno, es una forma de hacer un stream sin necesidad de gastar lo que cuesta una capturadora. ¿Vale? Ya nada más, por último, dices, ¡ay, no agregaste el intro! Claro que sí, mira, ahorita lo vamos a agregar. Dispositivo de fuente multimedia. Le vamos a agregar intro. Aquí. Cortinilla. Le damos aquí en cortinilla. Examinar. Nos vamos a donde tenemos guardado todo. Y vamos a darle acá entrada. ¿Vale? Intro, carrera de botargas, por ejemplo. Le damos reiniciar, quitar el no mostrar nada porque, ojo, acuérdense que eso afecta nuestra, este, nos pone un cuadro ahí negro. Entonces, no queremos, ¿va? Ajustar a la pantalla. Le damos OK. Perfecto. Y ahí tenemos nuestro intro. Entonces tenemos el en breve comenzamos, nuestro intro y nuestro gameplay. Oye, pero faltó el audio del micrófono. Le damos en agregar fuente. De ahí nos vamos a dispositivo de captura de audio. Seleccionamos, le ponemos micro. Y seleccionamos el audio por default. En este caso, el micrófono de la laptop. Y listo. Ya nos muestra audio. Y ahora sí, mis queridos frikis, ya están listos para hacer su propio stream desde casa. Sin gastar un solo peso. Espero que te haya gustado esta serie de tutoriales. No por eso quiere decir que ya los vamos a dejar de hacer. Al contrario, ahora falta poner esas cositas bonitas que se ven en cada stream. Las redes sociales, los cuadritos en las cámaras. Pero eso lo iremos platicando poco a poco a lo largo de esta serie de tutoriales que tenemos para ti en Sector 3. Yo soy Alan Britz. Suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Nos encuentras como Sector. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subimos video. Nosotros nos vemos en otro tutorial. Chau, chau. Chau, chau.